Sigue llegando personajes invitados muy especiales de la Banda Libertad Ahí está su fiesta llamada La Gran Borrachera del Pacífico Échame la cámara para acá, miren quién llegó, ustedes van a identificar quiénes llegaron acá Por allá, miren, sonrisa Ok, es la séptima banda Y junto con los amigos de Pachuca y Hidalgo, guapangueros diferentes Hay una historia que dice Mándale esta carta a Esther Esta es la fiesta, dice así Mándale esta carta, hacia arriba es la Banda Libertad Salucito viejo Hola Copa Walter Y la séptima banda Y puro guapangueros diferentes viejo ¡Ah! Me vale esta carta a Esther Y se vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la supe querer Si su amor me abandonó Porque no le entiendo yo Si sus brazos no me esperan No voy a llorarlas yo Por fortuna se perdé Pagaré cuando se pueda por olvidarme de sus besos Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedo el dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor Segurito!, Segurito, Segurito Y arriba la séptima banda Y puro guapaquero diferente viejo ¡Ánimo viejo! Ahora Fantasy ¡Ánimo! ¡Vamos! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Te deseo que seas feliz Lo deseo de corazón Pagaré yo la experiencia y hasta nunca gran amor ¡Ay de borracheras a borracheras! Y esta es, esta es una de las grandes, la séptima banda De los guapanberos diferentes ¡Y sigue la fiesta! ¡Saludita!